G.A.L.Suprema, Nahuel, Daiyanki, Kendo Kapuni Y esto dice así Es un momento no tengas que hacerlo Lo tengas moviendo el reggaeton Lo que lo tengo que hacer Lo tiende a cero Que soy famoso y no me encerde cero Lo comienzo, lo tengo como perro Si te humedas Una web Cuando te comí G.A.L.Suprema, Nahuel, Daiyaki, Kendo Kapuni Contigo te haces un buen G.A.L.Suprema, Nahuel, Daiyaki, Kendo Kapuni Y como dice como te prefieras Lo como te llames De lo que tengas que hacer De esto no debes hacer esto Es esto o lo que el otro Lo que loco, loco, solo Lo que loco, loco, lo lado Que tengas colocado En el coro Vengas cantando o soñando Los días que irás Me sigue tu sueño y más bailando Y te ves en un youtuber como yo Y de ser famoso como yo De lo que loco, lo que soy Es lo que el corojo La huelga Me deseo Cuando te toque Baby Amando Amando Con su paz y fe Que tal en otro nivel Baby No tengas que me De lo que quieras Quieres Lo que quieres Lo que prefieres No te neres Lo, 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 yo prefiero Yo tengo lo que hacerlo Yo lo quiero Lo veo Lo tengo Lo tengo que hacerlo Lo tengo que hacerlo De tres Lo que más que haces Ve y tres Lo que dos pases De vez Lo que lo uno es De lo que uno es De lo que uno es De lo que uno es Cuando te toque Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tu duele no te liberé Baby Don, 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 don Es lo más profundo, es lo que más osuró Es lo que más sudoró, es lo que más segundo Es lo que prefieras hacer, más que reggaetone a perrear Más perreo, más perreo, más reggaetoneo Nunca en el cuarteto, más que yo bailo El cumbiero, oso reggaetonero O el más biciclero, más que el más humusco Es lo que más has que hacer, lo que tengas que ver Lo que tengas que decir, nunca lo que más un favor Kendo Ya eres supremo Kendo Day Yankee Nahuel Nahuel Pina Records Suna Music Pijamix Remix Ha ha ¡Gracias!